Fallece el trompetista Vitín Paz, leyenda e ícono de la música panameña El trompetista Víctor Vitín Paz, siempre considerado como una leyenda viviente de la música panameña, que acompañó a grandes artistas como Fran Sinatra, Dizzy Gillespie y las estrellas de Fania. Fallece a la edad de 89 años, dijeron medios locales y fuentes cercanas al músico. La cantante de jazz panameña y Dania Dowman, colega y amiga de Paz, fue una de las primeras en confirmar el deceso del trompetista en una llamada al diario local La Estrella de Panamá, que informó que hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento. Con su lamentable deceso, Panamá se despide de un ícono de la música de todos los tiempos y un panameño que siempre puso en el nombre de su país en todo lo alto, junto con los mejores y más completos artistas de todos los tiempos, afirmó en un comunicado el ministro panameño de Cultura, Carlos Aguilar. Vitín Paz fue un músico que estuvo en los mejores escenarios junto a relevantes artistas y cantantes en Caracas, Nueva York y Panamá, sea en teatro, salsa, jazz y también en películas como Mambo Kings, en la que tocó la trompeta por el actor Antonio Banderas, según su hoja de vida. Vitín Paz, que siempre fue primera trompeta, casado y padre de cuatro hijos, regresó a Panamá en 1999 luego de permanecer en Nueva York por un periodo de 36 años. Ya en Panamá, realizó presentaciones eventuales, enseñó música en la Universidad de Panamá y en los últimos años grabó varios discos en el país. El lema que compartía con sus estudiantes es que el estudio y la verdad son la clave de la tranquilidad y la verdadera felicidad. En 2011, el Panamá Jazz Festival dedicó su octava edición a Paz por su trayectoria en la historia de la música a nivel mundial. Paz agradeció la distinción del PJF y afirmó que la música en su caso ha sido más que un trabajo, un gusto y aprovechó el foco puesto sobre él para ahogar porque el estado apoye sin miseria a quienes aspiran a ser músicos.